Cuando se tilda mi PC, cuento con vos para ayudarme Probé con Escape, probé con Shift 3, probé con Restart, la de Sail to Fate Es que instalas juegos truchos, y al sistema exiges mucho Millones de spam, miles de MP3, urgente un backup Puedes pasar por lo de mi madre, dice que el world ya no le abre Puedo hacer eso y mucho más, voy a agregar de gigabytes Esta amistad no entra, no entra en un pendrive